Ya me voy a las abecas con mi papá, con la bolsa que usaba mi abuelita. Reciclada. Reciclada. A Vicky le encanta que la grabe, miren, y Rufles diciendo que no lo grabe. Ah, ahí vamos al cajero para comprar unos chescos y irnos a las albercas a disfrutar un poco del solecito. Y América y Mario andaban en el centro en este día. Los sábados se van con sus amigos, fueron a recoger basura al centro. Y este, con unos amiguitos de la prepa. Así que nosotros nos dedicamos a disfrutar en las albercas. ¡Ay, qué preciosa! Yo voy a las albercas con mis lentitos. ¡Uy! Y su veli. ¡Ay, qué preciosa, mi vida! Arriba de la dona. Adentro de la dona. Sí, 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 puede. Sí, sí, puede. Ven para ponerte crema. ¿En el hongo? Sí. Ahí está el hongo. Ahí está el hongo. ¿Quieres la pelota? No. ¿No? Allá está rufles, mira. Ah, qué rica. Qué rico, dico, dico. Ya no quería echarle levadura a mi cuerpo, chiquitas, pero ni modo. Ábrele ahí, Vicky. Está haciendo mucho calor aquí en las albercas y ahí tengo unos chescos para mí, para rufles. Y una para mí, que es una coca. ¿Y una para Vicky, que es la coca esta? Tira. 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 Otra vez. ¿Qué es? Es para cambiar y ahora yo otra vez. Ah, es para cambiar. Sí. Tira. Una verde. Uno. Uno. Ok, tire. Ya, tire. Ay, ruse. ¿Les ganó, cabrones? Es verde. Pero si es uno igual, puede tirarlo. ¿O es igual? Sí. Sí, 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 sí. Yo poné. Tontitos. Tontitos. Sí, sí, sí. Les ganó. ¿Es lo mismo? Hoy es lunes, chiquitas, y ya fui a dejar el carro al taller para que me lo arreglen. Ya me van a tener aquí haciendo videos todos los días porque lo van a dejar ahí como 20 días. Y miren lo que me mandé a comprar este saco porque va a cumplir años rufles y le vamos a hacer una fiesta en una alberca. Y mandé a comprar este saquito blanco. Y recuerdan hace días que le había comprado este vestido en Copela Vicky porque quiero sacarles unas fotos. Y esta camisa para Mario, recuerdo que se la compré en Walmart. Y esta blusa, esta falta América. Entonces, aquel saco lo compré con un shorts, pero no me quedó. Y pienso ponérmelo con un pantalón de mezclilla para tomarnos la foto con rufles en sus 65 primaveras. Es uno de los contratiempos que por eso no me gusta comprar en línea porque cuando no te quedan las cosas y luego qué flojera volverlas a regresar. Y otra vez esperar para que te lleguen. Aunque en Amazon Prime llegan rápido, pero ahorita ya estoy con la fiesta de rufles encima. Así que por eso me gusta comprar en Copela y Walmart, que los tengo a la vista. Y hoy es lunes, día de limpieza. Empezar la semana limpiando y depurando. Así que recuerdan que tengo varios días depurando cosas de años anteriores. Y quería sacar esta lámpara, pero me di cuenta que sí funcionaba. Solo lo que tenía era que no le ponía el foco adecuado. Y compré otra, pero decidí dejarle esta a rufles y la otra a dejarla en la habitación de América. Originalmente esta era de rufles, pero América necesitaba una y se la robé. Así que ahora sí ya los dos van a tener su lámpara. Ya está la nueva lámpara, solo que se tiene que ensamblar. Así que ese trabajo se lo voy a dejar a rufles porque ahorita ando muy atareada. Es lunes y me toca lavar la estufa, lavar las ropas y hacer varias cosas que no me permiten ensamblarlo. Y pues ya me fui al centro y dejé el carro. Regresé bien cansada. Hoy voy a depurar este que tiene cuatro años, chiquita. No, cinco años tiene este. Así que lo voy a depurar y ya lo cambié. El día que fui a comprar la lámpara me compré este tapete que pienso que me duró otros cinco años y el reciclado de llanta. Y me gustó mucho por el corazoncito, miren. Y la ducha de América la tenía muy abandonada, no tenía color, así que decidí comprarle esta cortina de baño de poliéster. Estas se lavan, por eso me gustó comprarlas. Y tengo un proyecto de cambiarla según vaya cambiando la estación del año. Lunes, si los lunes ya saben que lavo, miren según Mario con su servicio militar ni nunca fue. Y estoy utilizando el sol porque está muy fuerte, estamos a 34 grados y no quiero utilizar la secadora. Así me ahorro dinero y le hago bien al planeta. Voy a lavar mis tenis, mis converse, porque ya tiene mucho que no los lavo. Miren las Yerish se atacaron de coca. No, no es cierto, no, no más las Yerish, miren ando queriendo cuidar al planeta y no cuido mi cuerpo. Por acá tengo mis tenis que voy a lavar, mis converse. Ya los lavé, solo le falta que le eche un poquito de, que le ponga un poquito de maicena para que no se hagan amarillos.